Hablemos de las relaciones tóxicas, pero antes solo quiero mencionar que no me gusta la palabra tóxica por una simple razón, es que es popular usarla hoy en día, y al hacerlo se nos olvida que hay algo más que se oculta, algo que se necesita ver siempre a simple vista. Decirle a una persona tóxica es decirle insegura, celosa, inmadura, neurótica, violenta, y esto no es algo que debería de ser común. Tampoco creo es razón para sentirnos orgullosos. O si, las personas tóxicas son grandes vampiros para las energías, te quitan todo lo bonito del día. Encontrar a una persona tóxica siempre dejará una huella en ti, un mal sabor que dura hasta la noche, y es posible que semanas. Esto no es normal, pero esto es lo que hacen las personas tóxicas. Ahora imaginemos una relación con alguien así. Sus gritos, sus abusos, maltratos, y sobre todo el desprecio a diario. Una persona tóxica carece de balance, carece de calma, carece de descanso. ¿Cómo se puede vivir así? En realidad es un infierno, pero ¿cómo se llegó acá? ¿Cuándo empezó? Puede ser muy difícil de identificar porque no es algo claro y ocurre muy lento. Las personas tóxicas son maestros en el camuflaje, saben mezclarse con los demás. Es un daño que empieza muy pequeño hasta convertirse en algo que no se puede arreglar fácilmente. Es como una gota de agua que cae del techo. Solo es una gota, pero con el tiempo te puede causar grandes daños. También a veces nosotros mismos permitimos estas relaciones con estas personas porque en nuestra mente ellos aportan algo importante a nuestra vida, algo que nos beneficia, son esenciales, por así decirlo, que preferimos aguantarlo todo que renunciar a ellos. Esto es el miedo, el miedo a estar solos, el miedo por el abandono, el temor a quebrar una relación, también porque nos ha llevado tanto tiempo construirla. Como quien dice, y tener que empezar otra vez, conocer a alguien, enamorarse y invertir más tiempo. Qué locura, ¿no? Claro, no es fácil. Además, parece que nos hemos acostumbrado al dolor un poco, al maltrato un poco. Nos hemos acostumbrado a recibir poco o nada y a sacrificarlo todo. Parece que este tipo de relación es como caer en arenas movedizas. Mientras más tratas de escapar, más te hundes. Por un lado, no podemos salir y por otro, somos quizás cobardes por no intentarlo. Estamos atrapados en esas garras. Es necesario mencionar que en una relación tóxica no solo sufre una persona, pero la que sufre es la más dócil, la que siempre da su brazo a torcer. Sufren ambos. Sufren también los niños, si es que hay, obviamente. Y es que este es uno de los porqués yo no acepto la palabra tóxica. La hacemos popular de tal manera que no significa nada. Así como un niño crece en un hogar donde los gritos son constantes. Este niño mira un tipo de normalidad en eso y comprende que es común que haya gritos y maltratos. Para él la vida es así y punto. Y no, no es así. Por eso yo opino que no todas las personas podemos ser padres o madres. Quizás no deberíamos. Creo que hay muchos que ni siquiera sabemos cuidar mascotas. Mucho menos hijos. Es raro que nadie nos enseñe nada sobre las relaciones tóxicas. A la escuela no le interesa. Pero gran educación sería si se nos enseñara, si se nos permitiera ver lo que está detrás de esa palabra. Tampoco la iglesia nos enseña nada al respecto. No le interesa. Están ocupados preparándose para la vida eterna. Creo que muchas veces lo que se pide es tolerancia, tolerancia y fe. Mucha fe en un cambio que tal vez nunca llegue. Es raro que no se enseñe nada de esto. Y lo que se aprende, cuando se aprende, casi siempre es demasiado tarde. Ya estamos destrozados, heridos, demasiado heridos que no es tan fácil recuperar la confianza. Ni la confianza en los demás y mucho menos la confianza en nosotros mismos. Estas son las cicatrices de una relación de esas. Y como decimos muchas veces, los errores son los mejores maestros de nuestra vida. Yo no creo que haya alguien que haya podido escapar de una relación tóxica de la noche a la mañana. No es fácil. No es como sacudir el polvo de la mesa. Yo creo que es más como cuando vas a la playa. No importa cuánto hagas. Siempre te llevarás un poco de arena. Y hablo de personas tóxicas en sí. No simplemente en la pareja, porque las hay en otros grupos. En la familia. En el trabajo. En los amigos. Tal vez no se comporten como en pareja, pero usan los mismos métodos. Date cuenta de esto. Esta relación nos hace mal. Mucho mal. Nos impide avanzar. Nos manipula. Manipula todo aquello que nos gusta o que no nos gusta de nosotros. Destruye todo lo que somos. No nos permite ser o actuar como queremos. En otras palabras, nos hace infelices. Nos reprime. Nos lastima. Nos ahoga. Recuerda, la relación tóxica se desarrolla entre dos y se necesita sobre todo de alguien que esté dispuesto a aguantarlo todo. Pero, una vez más, ¿cuáles son las causas? Y no es que podamos nombrarlas todas, pero creo que podemos dar una idea. Las expectativas subreales. Estas son definitivamente una causa porque alguien te exige una perfección. Alguien te ha dado una meta. Un blanco al cual tienes que apuntar y acertar todos los días, sin excusas. Estas expectativas quieren amoldar a una persona como si fuera un objeto. La persona puede complacer y puede acertar al blanco muchas veces. Pero no siempre. También son una causa las personas que utilizan problemas del pasado para justificar lo que hacen hoy. Estos podrían ser unos padres autoritarios y abusivos. Una pareja celosa. Un abandono en la niñez. Todo vale como excusa para ser alguien tóxico. Una causa que para mí es quizás la más importante es la mentira. La mentira cotidiana. Nunca se sabe qué es cierto. No se puede llegar a un acuerdo porque una parte siempre está mintiendo, incluso en las cosas más mínimas. También podemos incluir aquí el ocultar información y todo aquello que no ayude a la confianza. El problema de las personas tóxicas es este. Que se creen dueños de alguien. Piensan que una persona puede pertenecer a alguien. Y esto lo confunden como amor. Y no es así. El amor es libertad. Uno se enamora de la persona por su forma de ser. Por esa libertad. Por cómo era cuando era libre. Lastimosamente, una vez comienza ese cariño. Si no hay madurez, empieza un tipo de manipulación. Comenzamos queriendo amoldar para que él o ella se comporte como lo que queremos y no como la persona que nos gustó al principio. ¿Puedes comprender esto? ¿Has escuchado aquel refrán? Si amas algo, déjalo libre. Si regresa, es tuyo. Y si no, nunca lo fue. Yo estoy seguro que solo la primera parte vale la pena. Solo esa tiene coherencia. Si amas algo, déjalo libre. Déjalo ser como es. Es más, inspírale para que sea más libre y ayúdale a crecer. Dale el espacio, el tiempo, el apoyo para que su libertad se multiplique. No amarres, no le metas en una jaula, no le cambies. Déjame decirte que si nace un amor de esa libertad, será de lo más profundo. No habrá nada que cambiar. Déjalo libre. Déjalo ser quien es. Al fin y al cabo, eso es lo que te enamoró al principio. La segunda parte dice, si regresa, es tuyo. Y si no, nunca lo fue. Yo creo que quien escribió esto, tuvo que ser otra persona. Seguro se encontró con la primera parte y le agregó esto. Pero no tiene sentido. Para mí, no es más que basura. Nadie puede ser tuyo. Nadie puede poseer a nadie. Esa es la magia de la vida, de la pareja que nunca se posee. Se está junto a aquel que amas. No porque te forza. No porque te necesite. No porque lo necesites. No. Porque le amas. Y punto. Nunca es tuyo. Obviamente, si dejas ir algo que tratas como un objeto y este regresa, entonces tenemos un problema más grande. Porque para que exista un tipo de posesión, se necesita que a alguien le guste ser poseído. Entonces, no poseas. Libera. Sé tú y deja que los demás sean ellos. Aprecia las diferencias en ellos. Eso es su esencia, como también es la tuya. No te enfermes con controlar a nadie. Libérate de esos pensamientos tóxicos y deja que el mundo sea libre. Las personas necesitamos aprender el valor de ser libres y dejar de encerrarnos, de encadenarnos en relaciones estúpidas, en relaciones que no hacen más que destruirnos.